Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, el Monje del Terror presenta una historia de un solo capítulo llamada Hechizo de Luna Llena. Estaba obsesionado. Solo había una idea en su cabeza. Encontrar a ese tipo que había asesinado a su padre. El odio y el rencor que le tenía le habían dado fuerzas todos esos años. Robert Randall era un hombre joven de 24 años, pero durante los últimos 17, solo una fuerza llamada Venganza lo motivaba. Era 1777. Se encontraba en Londres, en una taberna. Bebía una copa de licor lentamente. Era la víspera de Año Nuevo y aun cuando todo a su alrededor era fiesta y júbilo, para él era tristeza y nostalgia. Recordó cuando era un pequeñín de solo 7 años de edad. Vivía con sus padres en una gran casona a las afueras de la ciudad. Su padre era un comerciante que había hecho una regular fortuna. Lo amaba profundamente. A pesar de que en todo el mundo la fama de los ingleses era que son serios y flemáticos, su padre no era así. Todo lo contrario. Derrochaba entusiasmo y jovialidad, tanto dentro de su familia como en su negocio de telas. Además de su personal, él mismo atendía a la clientela, principalmente mujeres, y siempre las convencía de que se llevaran mucha mercancía. Esto había logrado que amasara una buena cantidad de dinero. Su padre era maravilloso. Solo había algo que obscurecía su recuerdo. El que su padre cada mes, la noche en que la luna alcanzaba su máxima luminosidad, es decir, cuando había luna llena, recibía la visita de un hombre llamado Jack. Un tipo que le daba mucho miedo. Era un hombre alto, tan alto que caminaba encorvado, casi no tenía cabello, y su reluciente calva, al recibir la luz de las velas, le daba un toque siniestro. Era tan alto como delgado. Sus huesudas manos semejaban a unas tarántulas, y sus dedos largos eran sus patas. Su nariz aguileña le daba un aspecto torbo, así como sus pequeños ojos grises, que parecían escudriñarlo todo. Cada vez que ese tipo llamado Jack visitaba a su padre, desde que anochecía, él, el pequeño Robert, era llevado a su recámara. Apenas obscurecía, y su madre lo acostaba, tratando de que se durmiera pronto. Aunque era un niño de solo siete años, para Robert, no pasaba desapercibido el estado de ánimo de su madre. En esas ocasiones, ella, que todos los días era alegre y risueña, cuando llegaba la luna llena, y su padre recibía la visita de ese siniestro tipo llamado Jack, cambiaba su carácter. Se volvía nerviosa y triste, parecía angustiada. De hecho, se quedaba en la recámara del pequeño Robert, con el pretexto de hacerlo dormir. Pero pasaba toda la noche ahí, no salía para nada. En pocas ocasiones, el pequeño Robert había visto al tipo extraño llamado Jack, y esas pocas veces, solo lo había observado de noche. Realmente, era un ser que lo asustaba. Llegaba, se reunía con su padre, pasaban a la biblioteca, después se iban al sótano, y durante toda la noche, no volvían a saber de ellos. Al día siguiente, su padre se encontraba desvelado y pálido. El niño Robert, solo una vez vio y oyó discutir a su madre y a su padre, y fue cuando ella le reclamó las visitas de Jack. Claramente escuchó cuando su mamá le dijo a su papá que le daba miedo ese hombre, y más miedo le daba lo que hacían en las noches de luna llena, que el hechizo que preparaban algún día ocasionaría una desgracia. Y así fue. Esa noche, se había grabado en su mente como con un metal ardiente. Poco antes de que llegara Jack, su madre se había encerrado con el pequeño Robert en su habitación. Al poco tiempo, percibieron un olor espantoso que inundaba la casa. Después, se escuchó un grito aterrador. Enseguida, fuertes toquidos en la puerta de su habitación. Cuando su madre abrió, los criados gritaban que salieran, que la casa se estaba incendiando. Robert salió en brazos de su madre y alcanzó a ver al siniestro tipo llamado Jack como salía huyendo de la casa. El resultado del incendio fue terrible. La casona entera había ardido. Murieron varios criados. Y lo peor, era que su adorado padre también había muerto. El pequeño Robert clavó en su mente que el siniestro tipo Jack había asesinado a su adorado padre. Después del incendio, su madre regresó a casa de los abuelos del pequeño Robert. Se vendió todo lo que con tanto trabajo había logrado su padre, lo cual era una cantidad considerable. Los años pasaron, pero en la mente de Robert solo había una idea. Encontrar al asesino de su padre y hacerle pagar todos esos años de sufrimiento. Lo buscó durante mucho tiempo, y de acuerdo a ciertas informaciones, le habían dicho que esa noche, la víspera de Año Nuevo, ese maldito visitaría la taberna donde se encontraba esperándolo Robert Randall. La espera no fue en vano. Poco después de las nueve de la noche, el tipo llegó. Se veía más viejo. Las arrugas que surcaban su rostro le daban un toque macabro. Robert se estremeció, pero el odio que sentía le daría fuerzas para matarlo. Lo miró fijamente. El siniestro tipo sintió la mirada y volteó a verlo. Una risita burlona se dibujó en su rostro. No, no era posible que lo hubiera reconocido. Jack tomó unos tragos y poco después salía de la taberna. Robert inmediatamente fue tras él. Siguió al tipo que caminaba muy rápido. De pronto, al dar la vuelta a una esquina, desapareció. Robert no entendía hacia dónde se había ido. Las calles estaban desiertas y oscuras. Robert palpó el revólver que llevaba para darse valor. Y fue cuando sintió como alguien le doblaba el brazo hacia atrás y le apretaba el cuello. Era Jack que había brotado de las sombras y en un instante lo había atrapado. El tipo fue aflojando la presión de sus brazos que lo ahogaban. Y le dijo, yo no maté a tu padre. Robert respondió, sí, lo asesinaste y provocaste el incendio. Jack lo soltó. Le dio media vuelta con una fuerza asombrosa. Y mirándolo fijamente le dijo, sé que me andabas buscando. Has sido tan torpe que a quienes has preguntado me lo han dicho. Yo no te conocía. Tu padre y yo fuimos amigos. Pero principalmente fuimos colegas. Tu madre nunca lo entendió. Yo lo visitaba. Y juntos hacíamos experimentos de alquimia. Hacíamos el hechizo de la luna llena para encontrar la piedra filosofal que convierte el plomo en oro. La noche del incendio, algo salió mal. Tu padre, al juntar ciertas sustancias, provocó una explosión que creó el incendio. Yo apenas si pude salvar la vida. Esa es toda la verdad. Y ahora, si quieres, mátame. Jack sacó entre sus ropas su propia pistola y se la colocó en las manos. Lo miró fijamente y le dijo, Te daré la espalda y haz lo que quieras. Entonces, enseguida avanzó unos pasos. La luna llena brillaba en el cielo, provocando un hechizo con su luz. Robert no supo por qué, pero le creyó. La paz había vuelto a su alma. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo, para que todos estén prevenidos de lo que les puede pasar cuando se dejen llevar por el odio y el dolor no les permita vivir tranquilamente. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe... El Monje del Terror El Monje del Terror El Monje del Terror